¿Os habéis hecho la prueba? Sí, hace tres años. Dimos positivo. Fue como quitarnos un peso de encima. Fundé este instituto para eliminar los riesgos del amor, la incertidumbre, el preguntarse si han acertado con su pareja, los divorcios... Fuimos los primeros en comprar las máquinas para reforzar el vínculo amoroso. Quiero trabajar aquí. Hay muchos famosos que estudiaron allí. ¿En serio? ¿Como quién? La Spice Pelerroja. Es mi favorita. Lo sé. Vas a estar con Amir. Es uno de los mejores supervisores. ¿Qué es lo que más te gusta de María? Tómate tu tiempo. Me gusta su pelo. Es suave. Buena respuesta. Bonita. Lo cierto es que estamos muy solos y que buscamos formas de llenar ese vacío. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué trabajas en el instituto? Para entender mejor el amor. Me gustaría entender cómo pueden los ejercicios ayudarnos a conectar. ¿Qué hacemos aquí? Creí que estaría bien. Es un poco pingoso. A mí me parece normal caer un poco en la rutina. Las relaciones hay que cuidarlas a diario. Oh, perdón. Perdón. Me preguntaba si es posible que una persona esté enamorada de dos personas a la vez. Es biológicamente imposible. Ya, es lo que suponía, sí. Tengo que contarte algo. Tengo que contarte algo.